En sus orígenes, el pueblo hebreo fue un pueblo de pastoreo de ovejas y cabras, y muchos personajes importantes de la Biblia eran pastores. Abel, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, Moisés o David ejercían este oficio. Un oficio imprescindible para defender al ganado de fieras o ladrones, para guiar al ganado a buenos pastos o abrevaderos, para ordeñar a las ovejas y así, con su leche, obtener productos lácteos o para conseguir lana, o para proveer de animales para el consumo humano o para los sacrificios rituales. En la Biblia se le da un gran honor a los pastores, pero en la medida en que los israelitas se dedicaron a otros oficios, la ocupación de pastor fue perdiendo su importancia y dignidad. En el tiempo del nacimiento de Jesús, el oficio de pastor era menospreciado por la tradición judía, y especialmente por los rabinos, que consideraban a los pastores como deshonestos, traidores, propensos a violar la ley y espiritualmente impuros. El Evangelio de San Lucas nos da unos pocos detalles del lugar de renacimiento de Jesús, pero tanto San Mateo como San Lucas coinciden que el nacimiento fue en Belén. Había sido la ciudad donde nació y pastoreaba sus ovejas de niño el rey David, y según las profecías, el lugar donde nacería el Mesías. Era una población a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Su nombre, Belén, es una combinación de las palabras opereas Bet, que significa casa, y Lehem, que significa pam. Pero dejando a un lado la etimología del nombre de la ciudad, que se nos haría pensar que Belén era una ciudad panadera, la base de la economía de Belén era la cría de ovejas. Aunque los pastores de Judea criaban ovejas para su carne y lana, los pastores de Belén criaban las ovejas para ser sacrificadas en el altar del Templo de Jerusalén. En el templo se ofrecía en sacrificio a Dios un cordero sin mancha ni defecto, todos los días por la mañana y por la tarde. Para proveer de corderos perfectos para estos sacrificios, las autoridades del templo tenían sus reballos particulares, que pastoreaban alrededor de Belén. Entre los deberes de estos pastores estaba el de supervisar el nacimiento de cada cordero y verificar que fueran actos para el sacrificio en el templo, y especialmente para el sacrificio pascual, cordero sin mancha ni huesos rotos ni ningún defecto. Nada más nacer, los envolvían con tiras de tela bien apretadas, desechos de ropas sacerdotales que habían sido usadas en los sacrificios del templo, para protegerlos de golpes y de manchas, y se les colocaba en unos comederos tallados en piedra, que debían estar ritualmente limpios, para evitar que los corderos se lastimaran. Estos pastores que cuidaban de los corderos que se sacrificaban en el templo, fueron los primeros en ver al cordero de Dios que había de venir a quitar los pecados del mundo. El Evangelio de San Lucas relata que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. La ley judía consideraba ritualmente impura a una mujer con flujo de sangre. Todo lo que ella tocara o usara, también lo que tuviera en contacto con ella, quedaba impuro. Esta norma se aplicaba también a las mujeres embarazadas, porque el parto implicaba derramar sangre. Por lo que para evitar contaminar ritualmente a sus familias, las mujeres embarazadas buscaban un lugar apartado para dar a luz. Esta sería otra de las razones por las que no había lugar para José y María en la posada. Los ángeles, tras el nacimiento de Jesús, anuncian el nacimiento del Mesías a un grupo de pastores. Y solo se les da una señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Parece difícil que con solo estos datos alguien encontrara rápidamente a nadie. Los sabios de Oriente preguntaron a Herodes y este a los sacerdotes dónde tenía que nacer el Mesías, y se les remite a Belén, manzándose en la profecía de Miqueas. Pero los pastores saben exactamente dónde ir. Había más profecías acerca de la ubicación del nacimiento del Mesías, una de ellas del mismo profeta Miqueas. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Migdal Eder, torre del rebaño. Ese sería el lugar del anuncio del nacimiento del Mesías. La ubicación exacta de este lugar se desconoce, pero parece ser el sitio donde Jacob estableció su campamento, tras la muerte de Raquel. Cerca de Belén, a una villa romana al este, en el camino de Jerusalén. El lugar donde los pastores velaban a sus ovejas y las llevaban a parir a los corderos de los sacrificios. Migdal Eder, la torre del rebaño. El único lugar donde los corderos nacían para el sacrificio y se envolvían en pañales y se acostaban en un pesebre. Por lo que cuando los pastores escuchan la señal, inmediatamente hubieran pensado en un pesebre concreto, en el pesebre de la torre del rebaño. Y ese niño, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, era Dios, perfecto y sin pecado, el sacrificio perfecto. De este modo, aún humildes, sencillos y despreciados por parte de la tradición rabínica, estos pastores, que atendían los rebaños para los sacrificios rituales, debían ser los primeros en recibir la noticia del nacimiento del verdadero Cordero de Dios, y verificar así que no tenía ni mancha ni defecto. Como los corderos nacidos alrededor de Belén y que serían sacrificados en la Pascua, Jesús, el Cordero de Dios, nació en el mismo lugar, en Belén, y moriría como sacrificio en el mismo momento del más sagrado sacrificio ritual del Templo de Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Los corderos del Templo y el Cordero de Dios nacieron en el mismo lugar y con el mismo fin, por lo que el nacimiento de Jesús anticipa su muerte expiatoria en la cruz por nuestros pecados. Por otro lado, Belén, a través de Jesús, hizo honor a su nombre, Casa de Pan, ya que Jesús fue puesto en un pesebre, en un comedero, símbolo de que Él es verdadera comida. Él es el Cordero de Dios y el Pan de Vida.